Hola, en el tutorial de hoy vamos a utilizar la siguiente imagen. Es una foto que hice en nuestra última salida por el realejo el día 9 de marzo de 2020. Es un cuadro de una inmaculada. Le vamos a arreglar fundamentalmente la perspectiva y también le vamos a poner un marco. Para todo ello vamos a utilizar el flujo de trabajo como siempre. Aquí tenemos nuestro flujo de trabajo donde vamos a empezar con la herramienta de girar. Después con la herramienta de perspectiva y si es necesario utilizaremos la herramienta de expandir. También la vamos a recortar. Vamos a trabajar los balances de blancos. Para mejorar la foto utilizaremos el paisaje HDR o bien la mejora de foto más detalle. Retrato no lo vamos a usar. El pincel en este caso tampoco, ni el selectivo. Quita manchas no es necesario en esta fotografía. Con respecto al resto de herramientas tampoco vamos a utilizar ninguna herramienta de este tipo. Sí que vamos a utilizar la herramienta marco y también le pondremos texto. Por último, antes de grabar la imagen retocada, nos iremos a ver edición para ver si tenemos que hacer algún cambio de todo lo que hemos hecho en ese proceso de arreglo de la fotografía. Con este repaso del flujo de trabajo nos vamos directamente a empezar con nuestra edición de la foto. Pero antes de eso os quiero enseñar el resultado final de nuestro trabajo. Ahí lo tenéis. Creo que ha quedado bastante bien. Bien, esta es la foto de la que partimos y esta nuestra foto final, después del trabajo de edición realizado con la fotografía anterior. Sin más dilaciones empezamos con nuestra edición de fotografía. Nos vamos a Google, Google Fotos, buscamos la fotografía que la tenemos el 9 de mayo, perdón, el 9 de marzo de 2020. Bajando para abajo, como veis tengo muchas fotos. Ya estamos aquí en el 9 de marzo y aquí tenemos la foto. Esta sería la imagen que vamos a editar. Pulso en las tres rayitas, como siempre. 9 puntitos y Snapse. Primera herramienta a utilizar, la herramienta de girar. Pulso en herramientas, pulso en girar. Y automáticamente, si os dais cuenta, la propia herramienta ha hecho su trabajo y no ha girado el cuadro o la fotografía, menos 1,70 grados. Más o menos la veo bien, no obstante, si yo quisiera arreglarla porque no la viera bien, pues tendría que pulsar o poner el dedo en el móvil y arrastrar a la derecha o a la izquierda. ¿Veis? ¿Veis? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Vale? La vamos a dejar más o menos donde estaba. A veces cuesta. Vale, creo que la voy a dejar ahí. No coincide con lo que había puesto anteriormente el móvil, pero creo que ahí está más derecha. Como ya la veo derecha, solo me baso en la parte inferior del marco, que lo veo ahora perfectamente derecho, y le doy a convalidar OK. Vamos a nuestra siguiente herramienta, que es la herramienta de perspectiva. Pulso en herramientas, pulso en perspectiva, y yo como siempre os he dicho, la opción que solo voy a usar va a ser la opción de libre. Pulso en libre, pulso en la segunda opción para que se me quite lo que hay en lo alto y me estorba. Voy a empezar por el ángulo superior derecho, pulso en el ángulo superior derecho del cuadro, y arrastro hacia la derecha. Intento hacer que el marco derecho coincida con una de las líneas de la cuadrícula que me sale, más o menos por ahí. Ahora hago lo mismo con la otra esquina, esquina superior izquierda. ¿Veis? Ahora está quedando perfecto, la parte de arriba casi tan bien, no obstante luego veremos cómo ha quedado. Más o menos lo veo casi... Bien, cuando he intentado arreglar el lado izquierdo, se me ha estropeado un poco el lado derecho. Pues vuelvo al lado derecho y lo arreglo de nuevo. Poquito a poco lo voy desplazando, ahí creo que está bien. Más o menos por ahí. Pero parece que está más amplio la parte de arriba que la parte de abajo. Vamos a trabajar un poquito la parte de abajo. Se me va, pero intento controlar. No es sencillo, pero vamos a intentar controlarlo. Vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo izquierda. Más o menos. No obstante, si yo luego cuando recorte veo que hay algún pequeño fallo, lo puedo corregir. Como ya creo que está bien, le doy a convalidar. Y vamos a ver cómo estaba el cuadro antes y cómo está ahora. Pulso en el centro del móvil, lo dejo ahí pulsado un tiempo y veo cómo está la imagen antes. Suelto y veo cómo está la imagen ahora. Bien, pasamos a la siguiente herramienta, que es la de recortar. Herramienta. Y recortar. Vamos a recortar primero por arriba. Cojo una de las esquinas que hay. Y la bajo hacia abajo. Intento ponerla justamente en la esquina del cuadro. Un poquito más abajo. Ahora. Hago lo mismo con la de abajo. Más o menos. Y lo mismo con la de la derecha. Más o menos. Vale. Ahí lo tengo. Una vez que yo ya tengo el recorte hecho. Este recorte lo estamos haciendo con la opción de libre. Ahí la tenéis al principio a la derecha. Quito las opciones para que se vea mejor el cuadro. Pulsando en la tercera herramienta. Ahí. ¿La veo bien? Pues entonces convalido. Y observo que el lado derecho tengo una franjita muy pequeña de blanco. Pues lo corrijo de nuevo. Pulso en herramientas. Pulso en recortar. Y recorto un poquito para que no se me vea nada de blanco en la parte de la derecha. Si vosotros lo habéis hecho bien a la primera, pues perfecto. Le doy a convalidar. Y ahí la tengo. Vamos a ver cómo estaba la foto antes. O mejor dicho, cómo estaba el cuadro antes y cómo está ahora. Pulso en el centro del móvil. Y suelto. Pulso y suelto. Veo dos fallos en el recorte. Uno, en la parte de abajo creo que he recortado demasiado. Me he comido un poquito de marco. Y otro, cuando pulso y veo la foto original, la veo como más alta. Más larga. Ahora la veo como más achatada. ¿Cómo puedo arreglar esto? Primero vamos a intentar arreglar el recorte. Para eso me voy a la herramienta que hay arriba, con la flechita hacia atrás. Pulso. Le doy a ver edición. Y en donde pone recortar, voy a eliminarlo. ¿Cómo? Pulsando en la flechita que hay a la izquierda, en el cuadrito azul de recorte o de recortar, y dándole a la papelera. Sigue todavía el problema, por tanto ha sido en el recorte anterior. Pues hago lo mismo. Elimino el recorte anterior. Pulso en la flechita. Pulso en borrar. Ahora sí veo el marco entero. Para volver a trabajar con la imagen, pulso en la flechita de arriba a la izquierda. Le doy a la herramienta recortar, pinchando en herramienta y recortar, e intento recortar bien. Me estorba la parte de arriba, lo tengo en libre, esto está correcto. Pulso en la tercera herramienta para que no me estorbe lo que salía en lo alto de las opciones, e intento recortar bien. Siempre es preferible quedarse corto a pasarse, como me ha pasado. Ahora parece que está bien, el ángulo inferior izquierdo, voy al superior. Ahora parece que lo tengo bien, y ahora voy a la derecha. Antes de darle a OK, reviso de nuevo, compruebo que está bien. Vale, le doy a OK, a convalidar. Y veo que la parte de abajo está un poquito elevada, y la parte de arriba de la derecha, está también un poquito desplazada hacia la izquierda. Por tanto, eso lo tengo que arreglar con la perspectiva. Pulso en herramientas, pulso en perspectiva, perspectiva libre, quito lo que me estorba, pinchando en la segunda herramienta, y ahora con mucho cuidado voy a intentar arreglar la parte de abajo, de la derecha. Ahí lo tengo. Bien, y ahora voy a ir a la parte de arriba. Más o menos, ahí lo tengo. Perfecto, lo tengo bien. OK, convalidamos. Otro problema que tengo, es el que dije antes, de que parece que el cuadro original es más alto. ¿Cómo puedo arreglar yo eso? Pues voy a hacerlo de la siguiente manera. Lo voy a expandir, voy a expandir el lienzo, para tener más lienzo y poder hacer el cuadro más alto. Pulso en herramientas, pulso en expandir, y aquí tengo las opciones. Siempre voy a trabajar, en este caso, con la opción de relleno en blanco. Para lo que no, use, se quede en blanco y lo puedo recortar. Pulso en la herramienta del centro, para que se quite lo que me estorba, y arrastro hacia abajo. Puedo arrastrar lo que quiera, porque luego lo que me sobre, lo recorto. ¿Veis? Ahí. En este caso, solamente voy a ampliar el lienzo en la parte de abajo. Por ahí me voy a quedar. Vamos a darle un poquito más, por si acaso. Vale. Luego recorto. Convalido. ¿Y cómo puedo yo hacer esto? Pues siempre utilizando la herramienta de perspectiva libre. Vamos a por ella. Herramientas, perspectiva, libre. Quito lo que me estorba, pulsando la segunda herramienta, y ahora lo único que tengo que hacer es bajar el marco de abajo para abajo. Pulso y arrastro hacia abajo. Y le puedo dar la altura que quiera. Siempre cuidado de que no me desvíe. ¿Lo veis? Tengo que estar y recto. El color negro que me sale en los bordes me puede ayudar. No debe salir nada negro. Ahí me está saliendo un poquito, luego lo arreglo. Ahí creo que ya se nota la altura que tenía el cuadro. Quizás me he pasado un polín. Vamos a quitarle. Ahí me ha salido un poquito de negro en la parte de la derecha. Pues vamos a intentar arreglarlo. Ahí. Más o menos. ¿Vale? Bien. Convalido. ¿Ok? Y recorto lo que me sobra de abajo. ¿Veis cómo ahora se va a poner más grande? A ver si esperamos un poquito. Y verás cómo va a crecer un poquito el marco. Perfecto. Pinchamos en herramienta. Pincho en recortar. Y recorto la parte blanca. Esto ya lo hago más rápido porque ya hemos hecho varias veces el recorte. Ahí estamos. Muy bien. Pues ya tengo mi marco perfectamente ajustado. Vamos a la siguiente herramienta que es balance de blanco. Herramienta. Balance de blancos. No encuentro ningún color blanco que me pueda servir. Por tanto, voy a utilizar el balance de blanco automático. Pulso en la segunda herramienta AW. Veis que me ha cambiado la temperatura. Vamos a ver qué cambio me ha hecho. Pinchando en la herramienta del centro me ha cambiado la temperatura y me ha cambiado también el tono. Vale. Lo dejamos como está. y convalidamos. Siguiente paso es quizás el más importante dentro del flujo de trabajo donde le vamos a dar una tonalidad, un volumen, una textura que nos dé más sensación de realidad. pulsamos en herramientas vamos a trabajar primero el paisaje en HDR si nos gusta lo dejamos ahí y si no trabajamos la mejora de foto o mejorar foto y detalle paisaje HDR. Vamos a ver las cuatro opciones naturaleza no la veo muy bien la veo ahí sale unos colores demasiado fuerte en algunos sitios personal la veo bastante bien fino no me gusta se queda un poquito oscuro por algunos lados e intenso pues tampoco la que más me gusta sería personas esos serían los parámetros no está mal lo podría dejar ahí pero vamos a trabajar con mejorar foto y con detalles le doy a la X porque no voy a grabar estos cambios que he hecho y me voy a la herramienta de mejorar foto en donde primero el brillo más o menos está bien la veo bastante bien con respecto al brillo ya sabéis que a mí siempre me gusta tocarle un poquito el ambiente vamos a darle el automático a ver lo que hace el automático es la tercera herramienta me ha quitado algo de brillo vamos a ver que me ha hecho me ha quitado algo de brillo me ha aumentado el contraste para ver mejor las distintas líneas de cada una de los trazos de la pintura la saturación el ambiente y todo lo demás lo ha dejado a cero vamos a tocarle un poquito el ambiente que me gusta a mí a ver cómo queda pulso en ambiente desplazo el dedo hacia la derecha si lo paso a 100 es exagerado pero por ahí alrededor de 40 no está mal lo dejo así le doy a convalidar ok y vamos a la siguiente herramienta herramienta detalles vamos a ver la estructura o la textura pulso y arrastro a la derecha por ahí lo voy a dejar en 32 en este caso y vamos a darle un poquito de mejora de nitidez 25 ahí lo dejo la veo bastante bien si quiero quitarle un poquito de oscuridad mejor pues bueno pues le doy a convalidar le doy otra vez a herramientas le doy a mejorar foto y en brillo le doy algo más de brillo y se me queda con los tonos más claros ahí lo vamos a dejar creo que refleja bastante bien lo que teníamos al principio no obstante lo vamos a ver ahora después le doy a ok convalido y vamos a mirar como tenemos la foto anteriormente como la teníamos ahora pulsando los tonos están bastante bien se ha quedado mejor veis se le notan mejor los detalles y el volumen de las manos de la cara pero la tonalidad es prácticamente la misma quizás resaltando más un poquito las zonas oscuras y las claras me gusta como que antes de pasar a la siguiente herramienta vamos a ver y recordar un poquito el flujo de trabajo para ver en qué momento estamos aquí tenemos nuestro flujo de trabajo hemos girado hemos arreglado la perspectiva usando también la herramienta de expandir hemos recortado hemos trabajado el balance de blancos hemos hecho mejorar foto y detalle porque no nos ha gustado mucho aunque no estaba del todo mal el paisaje HDR y ahí estamos ¿qué nos queda? retrato no procede el retrato porque no es un retrato donde se vea una cara de una persona a primer plano aunque si es verdad que hay una pintura no vamos a utilizar tampoco el pincel ni las herramientas de selectivo quita manchas no vamos a alterar el cuadro y dentro del resto de herramientas tampoco vamos a usar ninguna como era opcional no vamos a usar ninguna sí que le vamos a poner marco y también vamos a poner texto y por último veremos la edición que hemos hecho antes de hacer la grabación de nuestra imagen por tanto vamos a ponerle marco pincho en herramientas nos vamos a marco y elegimos un marco yo voy a elegir el marco número 5 pero claro si yo ahora le pongo aquí un marco me voy a comer el marco de la foto ¿qué opción tengo? pues la única opción que tengo sería adquirir o conseguir más lienzo para poder poner nuestro marco ¿cómo se hace eso? mediante la herramienta de expandir por tanto le doy a la X no quiero el marco ahora le doy a herramientas le doy a expandir expando ahora voy a expandir todo en blanco expando en blanco si quiero expandirlo en negro pincharía aquí en la herramienta del centro le daría negro si quiero expandirlo de forma inteligente vamos a ver cómo queda para que veáis la diferencia lo pondría de forma inteligente primero lo voy a poner en blanco y luego vemos la diferencia amplio todo lo que me da así sería en blanco así sería el negro y así sería de forma inteligente ahí está trabajando lo dejamos que termine vamos a quitar esto que me estorba y así quedaría veis tenemos por aquí por la derecha perdón por la izquierda arriba un poquito de marco tenemos por abajo pues repetido un poquito lo de la flor de San José y algunas cosillas más tenemos por la parte de la derecha el cielo nos ha repetido también el Espíritu Santo en forma de paloma así quedaría no quedaría muy mal a lo mejor quitándole un poquito los marcos el marco que tenemos arriba a la izquierda no quedaría mal pero bueno no es lo que yo quiero trabajar ahora vamos a cambiar la opción de relleno pincho en la herramienta del centro y lo pongo en blanco ya la tengo bien con valido ok vámonos ahora a marcos pinchamos en marcos y esta voy a utilizar el marco número 5 hay muchos veis fijaros cuántos tengo pero voy a utilizar el marco número 5 que es el que tengo marcado ahí lo tengo perfecto con valido y me sale cuando haga el procesado el marco número 5 pero como habéis visto en el resultado final yo le he puesto dos marcos hago el mismo proceso herramientas expandir expando de nuevo todo con valido ok herramientas y marco y pongo otra vez de nuevo el marco número 5 y aquí me queda marco sobre marco que me queda bien el aspecto parece que le dan como un resalte al cuadro le doy a convalidar ok y ya nos vamos a la última herramienta que va a ser la herramienta de texto vamos a poner tres textos pulso en herramientas pulso en textos y puede empezar por el texto que quiera ya sabéis pinchamos dos veces en donde pone toca dos veces para cambiar el texto no se ve muy bien porque está en una letra muy chiquitita pero ahí está pulso dos veces doble clic y viene ahora si se le ve bien toca dos veces para cambiar el texto y el primero que voy a poner va a ser carmelitas calzadas una vez que tengo puesto el texto aceptar lo voy a poner arriba lo dejo en el centro y le cambio el tipo de letra ¿qué tipo de letra le pongo? pues el que me gusta L6 ahí lo tengo ha quedado perfecto voy al siguiente siguiente texto primero con valido ok herramientas texto pulso dos veces inmaculada y aceptar lo voy a hacer más pequeño primero junto los deditos en la pantalla del móvil y a la vez también incluso lo subo ahí está procuro que no se me tuerza puedo aprovecharme del marco para ponerlo derecho a veces cuesta sigo más o menos cambio el tipo de letra y lo pongo en el sitio que yo quería ahí un poquito más abajo para que la I no coja la sombrita del marco perfecto y vamos a poner ya nuestra firma que la vamos a poner en la parte baja primero con valido ok herramienta texto pulso dos veces mi nombre y aceptamos lo hago abajo lo hago más pequeño pongo el tipo de letra que quiero me ha quedado un poquito torcido más o menos si os dais cuenta me he subido un poquito para arriba para usar el marco del cuadro y el marco que yo he puesto en primer lugar para poder enderezarlo también me ha salido por ahí la palabra color por si quería cambiarlo de color ya sabéis que si queréis cambiar de color la letra en la segunda herramienta en esa herramienta que parece una paleta de pintor vamos a ponerlo en el sitio adecuado abajo a la derecha pues yo creo que ya tengo terminado mi trabajo lo veo bien por tanto le doy a convalidar antes de guardarlo voy a explicar por si quisiera hacer alguna modificación que se puede hacer siempre pulsando arriba al lado de la y tenemos una herramienta con una flecha hacia atrás pulso ahí deshacer sería para deshacer la última herramienta que he usado recuperar original sería para quedarnos como estábamos al principio no procede ver edición sería para ver todas las ediciones que yo he hecho ahí la tenemos desde fijaros cuántas hemos trabajado hoy podemos subirlo y bajarlo vamos a empezar desde el principio el original el giro la perspectiva recortar perspectiva expandir perspectiva recortar ahí hemos estado trabajando mucho con la perspectiva y con el recorte hasta que no quedamos hasta que no quedara bien el cuadro balance de blanco mejora de foto detalle hemos vuelto a mejorar la foto expandir marco expandir marco y los tres textos si yo por ejemplo ahora mismo quisiera quitar alguno de los textos por ejemplo el segundo de la inmaculada pincharía en el texto penúltimo pincharía en la flechita y ahí podría borrarlo o trabajar el pincel como hice en el tutorial anterior vuelvo al segundo texto que he hecho que sería la inmaculada puedo cambiarle el tipo de letra lo veis veis como puedo cambiar el tipo de letra podría incluso pinchar dos veces inmaculada y cambiar el texto poner en vez de inmaculada otra cosa no lo voy a hacer por tanto lo dejo en aceptar si voy a dejar el tipo de letra que tenía y una vez que he hecho todos los cambios que crea conveniente pues le doy a convalidar me pongo en la última edición que he hecho sería el tercer texto ahí y una vez que estoy en la última edición que he hecho le daría la flechita hacia atrás de la izquierda yo tengo todo perfecto le daría a compartir y lo vamos a compartir con google photo esto tarda un poquito porque hemos hecho muchos arreglos 18 ahí está ya terminando le doy a subir a fotos y subir muy bien pues ya he terminado le doy a listo y me voy hacia atrás para ver la foto ya arreglada aquí tenemos dos fotos primero tenemos la que hemos arreglado en este momento esta es la que he arreglado con el tutorial y esta segunda es la que yo he arreglado para enseñarosla antes de empezar el tutorial muy bien pues aquí tenemos ya nuestra foto terminada y deciros que es el último tutorial que voy a hacer del programa Snapsack si hiciera alguno más sería un tutorial específico para aclarar una herramienta o una edición característica de alguna de las fotos interesantes que podamos tener en el móvil no obstante con estos siete tutoriales que he hecho creo que nos van a ayudar a realizar ediciones de fotografía bastante buenas y dejar en nuestra fotografía una impronta de calidad pero estoy haciendo otros videotutoriales de otros programas no olvidéis comentar si os ha gustado y darle a me gusta nos vemos en otros tutoriales de otras aplicaciones que nos vemos Gracias.